El corazón de la muerte sin parar Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce paz Yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce paz Siento Que tengo ganas de volar al firmamento Y darle al mundo entero Lo que estoy sintiendo Que yo encontré mi emoción Jesús es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré De repetir hasta el final Y ahora yo tengo un nuevo amor El corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi amor Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce paz Yo tengo un nuevo amor Yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida Siempre suyo Siempre suyo Siempre suyo quiero ser Jesús es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré De repetir hasta el final Y ahora yo tengo un nuevo amor Y ahora yo tengo un nuevo amor Yo tengo un nuevo amor Yo tengo un nuevo amor El corazón me late sin parar Y ahora yo tengo un nuevo amor Y ahora yo tengo un nuevo amor Y ahora yo tengo un nuevo amor Esta coronilla de la divina misericordia En donde vamos a estar Dándole gracias al Señor Colocándole cada intención de ustedes Cada intención de sus amigos De su familia De todo el mundo mi hermano Porque ahora todos necesitamos oración Tanto ustedes como nosotros Amén Así que mis hermanos Abran su corazón Pídanle al Señor en esta tarde De que abra su mente Sus sentidos espirituales Que puedan hablar con Él Pedimos que compartan mis hermanos Para que nos unamos más en oración Sean muy bienvenidos Los hermanos Que por primera vez están Esperamos que sea la primera Y de ahí para allá Incontables Queremos desde ya Felicitar a todas las madrecitas Sabemos que este domingo Se celebra aquí en Estados Unidos El día de la madre Y es el día de mayo El día de mayo También nosotros Señor Salvador Y en muchos países Se celebra No importa el día que caiga Así que desde ya Que el Señor me la bendiga grandemente Por ser esas madres amorosas Esas madres guerreras Esas madres que se sienten Orgullosas de sus hijos Así como yo me siento Mi hermano Mi hermana Así que desde ya Un saludo muy especial Para cada una de ustedes Y también Para los padres Que han sido madres También de familia ¿Por qué razón mis hermanos? Hay muchos padres Que quedan viudos Y quedan bajo el cargo De sus hijos ¿Verdad? Así que también felicidades A todos los papás Que han sido mamá A la vez ¿Verdad? Un saludo muy especial Para todos ellos Mis hermanos En esta tarde Pues vamos a estar meditando ¿Verdad? Un poco Vamos a hablar Sobre el Evangelio De San Juan En el capítulo 14 Versículo Del 1 al 6 Y dice así En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Perdón Se titula Yo voy al Padre No se turben Crean en Dios Y crean también en mí En la casa de mi Padre Hay muchas habitaciones De no ser así No les habría dicho Que voy a prepararles Un lugar Y después de ir Y prepararles un lugar Volveré para tomarlos Conmigo Para que donde yo esté Estén también ustedes Para ir a donde yo voy Ustedes ya conocen el camino Entonces Tomás le dijo Señor Nosotros no sabemos A dónde vas ¿Cómo vamos a conocer El camino? Jesús contestó Yo soy el camino La verdad Y la vida Nadie va al Padre Sino por mí Mis hermanos Esta es palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bueno Jesús Él está hablando De un camino ¿Verdad? No es el camino Que ya nosotros Nos vamos a morir Y que Él viene A traernos No Este es otro camino Que Él ha venido A enseñarnos Mis hermanos ¿Para qué? Para que cuando ya Nosotros lleguemos Y nos encontremos Con Él Pues tengamos Esa casa construida Pero Jesús Es el camino La verdad Y la vida Perdón Y la única forma De llegar A la vida eterna Es Tomarnos de su mano Llenarnos de Él Porque Él es vida Y entre más Lo tengamos Dentro De nuestro corazón En donde Vamos a dialogar Con Él Día a día Donde vamos a despertar Dándole gracias A Él Donde vamos a decirle Gracias Señor Donde vamos a tener Esa plática Con Él Al despertar Pero también Al anochecer Con Él Y vamos a conversar Todos los días Mi hermano Mi hermana Con Jesús Le vamos a contar Cómo fue nuestro día Recuerden que Él es El mejor amigo El que Nunca te fallará ¿Verdad? Entonces le vamos a contar Cómo nos fue Cómo fue que le falté También Porque No solo le vamos a contar Ay Señor Vieras que Gracias te doy Por todas las bendiciones Que me has dado Y gracias por esto Esto y esto No también Le vamos a contar Cuando nosotros Le faltamos Cuando pecamos Y Cómo nos sentimos Por dentro Vamos a pedirle Perdón También ¿Verdad? En esa plática Vamos a A decirle Señor Perdóname Porque te fallé Pero aquí estoy Nuevamente Y ese acercamiento Que tengas con Él Vendrá Un gozo En tu interior Tendrás Una felicidad Que Por medio De tus ojos Verán Los demás Que están A tu alrededor Mi hermano Mi hermana Jesús Está preparando Ese lugar Y cuál es Ese lugar Que estás preparando En este momento Mi hermano Mi hermana Está preparando Tu interior Está preparando Tu vida Y esa Es La mansión Que Él está Preparando Dentro Dentro De tu corazón Porque Hoy Él está Restaurándolo Hoy Estás teniendo También O mejor dicho Viviendo Ese encuentro Verdadero En donde Tú Y yo Estamos Enamorándonos Más De Jesús ¿Por qué le digo esto Mi hermano Mi hermana? Cuando Tú te enamoras De Jesús Este confinamiento En el que estamos Pasando Lo vamos A tener Vamos a estar Un poco Tristes Porque Sería mentirte Que yo te diga Que no haya tenido Un poco De tristeza Un día De todos Estos Casi 90 días O más Quizás Que tenemos De estar Encerrados Claro que sí He tenido un día Que he llorado Porque he sentido Que me asfixia El cuarto Pero luego Yo pienso En Jesús Y pienso Que es lo mejor Para mi persona Y para la persona Que yo voy a saludar Que si yo estoy Contagiada No voy a Contagiar Al hermano Verdad Y voy a levantarme ¿Por qué? Porque yo pienso En ese sufrimiento De nuestro Señor Jesucristo Imagínense Todo lo que Él sufrió Nosotros estamos Encerrados Acá en una habitación ¿Verdad? Pero estamos Sanos Gracias al Señor Entonces Tenemos que aprender También a darle Gracias a Él A tratar De que este Encerramiento No nos cause Distanciamiento Con Cristo Jesús Al contrario Debemos de tener Ese encuentro Encuéntrate con Jesús Mi hermano Y luego Agradecele Lo bueno Y maravilloso Que es contigo Hay mucho tiempo Ahora Tenemos mucho tiempo Para estar En comunión Con Él En esa comunicación Día a día Mi hermano Que debemos de tener Con Él Porque Mis hermanos Cuando nosotros Estamos Con Cristo Jesús Cuando nosotros Estamos Meditando su palabra Ahí En tu casa ¿Verdad? Cuando Estás tal vez Escuchando Alabanzas Alegres Yo sé Que tu Tristeza Que tienes Adentro Desaparece Por eso Es bueno Escuchar Alabanzas Y bueno Escuchar Una prédica Mi hermano Mi hermana Ahí es donde Nos fortalecemos Ahí es donde Nosotros Como decimos Agarramos Fuerza Para seguir Adelante Porque no es Fácil No es fácil Esto Que El mundo Entero Está viviendo Y que no sabemos Hasta cuándo Porque Pues se dice De que esto Te da una vez Y te puede dar Dos, tres, cuatro veces No sé cuántas ¿Verdad? Entonces Tenemos que Estar fortalecidos Con la palabra Del Señor Y por eso Él viene A decirnos Yo soy el camino La verdad Y la vida Nadie Al Padre Sino por mí Y nosotros Tenemos que pedirle Al Padre Que esté En los cielos Que se apiade De nosotros De nuestra mente De nuestra salud De nuestros problemas Tenemos que Reencontrarnos Con Él Y sentir Ese gozo En nuestro corazón ¿Por qué le digo Ese gozo Mi hermano? Porque cuando Hay gozo En nuestro corazón Sabemos que Jesús está Con nosotros Y que no importan Los problemas No importan Las enfermedades Sabemos que Las vamos a pasar Y que las vamos A vencer En el nombre De Cristo Jesús Amén Amén Y amén En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Queremos darte Gracias Señor Por tu palabra Queremos darte Gracias Padre Celestial Por todo lo que Tú haces Por cada uno De nosotros Señor Gracias por un día Más de vida Padre Celestial Gracias Señor Por tus bendiciones Gracias porque Permitiste Que abriéramos Nuestros ojos Y poderte decir Estoy viva Gracias Señor Y gracias a ti Gracias a tu misericordia Gracias Padre Celestial Aquí estamos Siempre Como decimos Los salvadoreños Al pie del cañón ¿Verdad? Aquí estamos Con esa artillería Pesada Que se llama El Rosario La coronilla De la divina misericordia En donde Cada Cada cuentecita Mis hermanos Nosotros estamos Meditando El dolor De nuestro Señor Jesucristo Y por esa Dolorosa pasión Que Él Sufrió Que grande Ha sido Su misericordia Mi hermano Que grande Ha sido Para ti Tener la misericordia De Dios En tu vida Esto es lo más Maravilloso Que puede pasar A esta hora A las 3 de la tarde Donde Jesús Dice a Santa Faustina Que a esta hora Tenemos que estar En oración Implorando Su misericordia Principalmente Con los pecadores Del mundo entero Que somos Todos nosotros Mi hermano Mi hermana Y aquí estamos Señor Aquí estamos Con nuestro pecado Pidiéndote Perdón Señor Pidiendo Tu auxilio Pidiendo Tu misericordia Señor Y queremos Colocarte En este momento Padre Celestial Todas las intenciones De nuestros hermanos Queremos unirnos Con cada hermano Que en este momento Está postrado Ante Una imagen Santa Ante Tu imagen Milagrosa Señor Y está Implorando Esa misericordia Para el mundo Entero Queremos Pedirte Por nuestra Santa Iglesia Católica Por todos Esos hermanos Que son Católicos Y están Destruyendo También Nuestra Santa Iglesia Queremos Pedirte Señor Paciencia Que nos regales El don De la paciencia Para nosotros Poder seguir Escuchando La Santa Misa Y recibiendo La comunión Espiritual Día a día Señor Sabemos Que nos fortalece Sabemos Que no es Igual Señor Que poder Recibirla En nuestros Labios Pero si Nosotros Abrimos Nuestro Corazón Cristo Jesús Llega Llega En cuerpo Y almas Y divinidad Llega Su cuerpo Y su sangre A todo Tu ser Y tu sientes Ese Estremecimiento Donde Jesús Se ha Hecho Presente Por medio Por medio De la Comunión Espiritual También Queremos Ofrecer Este Santo Rosario Mis hermanos Por todos Los sacerdotes Por nuestro Papa Francisco I Por todas Sus Intenciones Queremos Colocar A todos Los enfermos Del mundo Entero Queremos También Colocar A los Niños No Nacidos A los Jóvenes Queremos Colocar A las Benditas Ánimas Del Santo Purgatorio Principalmente Las que No tienen Quien Ruegue A Dios Por Ellos Por Todos Los que Han Muerto Del Coronavirus Y Quiero Dedicar También Esta Coronilla De una Manera Muy Especial Para Nuestra Querida Rosita Que Hace Dos O Tres Días Partió A tu Casa Señor Que Tú La Tenga Acosando De Tu Reino Celestial Que Ese Sufrimiento Que Ella Tuvo En Esta Vida Señor Por Medio De Los Méritos De Tu Pasión Se Los Hayas Perdonado Señor Y Que Ahora Ella Reciba Toda Esa Bendición Toda Toda Esa Alegría Ese Gozo De Estar En Esa Tierra Prometida Que Es la Vida Eterna Que Ella Esté Alabándote Y Glorificándote Con Todos Los Santos Y Los Ángeles Que Descanses En Paso Cita Expiraste Jesús Pero La Fuente De Vida Brotó Para Las Almas Y El Mar De Misericordia Se Abrió Para El Mundo Entero Oh Fuente De Vida Insondable Misericordia Divina Abarca El Mundo Entero Y Derrámate Sobre Nosotros Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga Nosotros Tu Reino Y Hágase Señor Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No Nos Dejes Caer En Tentación Y Líbranos Del Mal Amén Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Bendita Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Creo En Dios Padre Todopoderoso Creador Del Cielo Y De La Tierra Creo En Jesucristo Su Único Hijo Nuestro Señor Que Fue Concebido Por Obra Y Gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo El Poder De Poncio Pilato Fue Crucificado Muerto Y Sepultado Descendió A Los Infiernos Y Al Tercer Día Resucitó De Entre Los Muertos Subió Al Cielo Y Está Sentado A La Derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde Allí De Venir A Juzgar A Vivos Y A Muertos Y Su Reino No Tendrá Fin Creo En El Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La Comunión De Los Santos El Perdón De Los Pecados La Resurrección De La Carne Y La Vida Del Mundo Futuro Amén Padre Eterno Yo Te Ofrezco El Cuerpo Y La Sangre El Alma Y La Divinidad De Tu Amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como Propiciación De Nuestros Pecados Y Los Pecados Del Mundo Entero Por Su Dolorosa Pasión Ten Misericordia De Nosotros Y Del Mundo Entero Por Su Dolorosa Pasión Ten Misericordia De Nosotros Y Del Mundo Entero Por Su Dolorosa Pasión Ten Misericordia De Nosotros Y Del Mundo Entero Por Su Dolorosa Pasión Ten Misericordia De Nosotros Y Del Mundo Entero Por Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Queremos colocar, Señor, en esta decena las intenciones de Elena Pereira de Sousa. Queremos pedirte, Señor, por esa hermanita que está necesitando de ti, Señor. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Gracias, Señor, gracias, Padre amado, por venir a enseñarnos tu caminar, Señor, por venir a preparar, a construir, por venir, Señor, a cada uno de nosotros. A que no nos preocupemos si estamos en una forma confusa o tristes, solamente tenemos que creer en Él y vamos a tener, mis hermanos, esa gran mansión. Él ha venido a abrir este camino, tenemos que construirla con Él en la tierra para luego recibir esa bendición el día que partamos de este mundo. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Gracias, Señor. Seguimos colocando las intenciones de nuestros hermanos, nuestras intenciones. Queremos pedirte por todas las familias del mundo entero, Señor, que haya unión familiar. Te pedimos por todos los jóvenes que también están en este encerramiento, que tal vez están desesperados y están volviéndose más rebeldes, Señor. Te pedimos, Señor, una protección especial, que tú los cuides, que los abraces, que ellos puedan sentir el amor de sus padres. Que sus padres puedan tener más acercamiento y que cada día no se olviden de decirle, te amo, hijo, te amo, hijo. Porque no sabemos el día de mañana si no podamos tener esa dicha de poder abrazarlos. De poder decirle cuán grande es el amor de una madre o de un padre. Hacia sus hijos. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo. Nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. O Dios eterno, cuya misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, míranos benignamente y aumente en nosotros tu misericordia, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Y quedamos cubiertos con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, diciendo todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor quede en cada uno de ustedes, mis hermanos. Gracias por compartir. Gracias por suscribirse al canal de YouTube de Liza Santos para poder transmitir un día no muy lejos. La coronilla en vivo. Y vamos a hacer otro tipo de transmisión siempre para la gloria de Dios. Así que si no se han suscrito, pues suscríbanse. Es gratis. Y también está el de Antonio Murillo, ¿verdad? En YouTube, que también pueden suscribirse. Es gratis también. Suscríbanse a los dos, ¿verdad? El Señor los va a bendecir grandemente porque es para la gloria de Dios este canal, no es para otra cosa, ¿verdad? Así que nos vemos mañana. Si así el Señor los permite, que el Señor me los bendiga grandemente. Siempre en oración, ¿verdad? Permanente, como decimos, ¿verdad? Si antes orabas una vez, pues ahora hay que hacerlo dos veces, tres, cuatro, el tiempo que tú puedas para que no te sientas desesperada o desesperado por este encerramiento. Que el Señor te bendiga y paz y bien. Y recuerden lo que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Así que a platicar con Cristo Jesús porque ahí está la respuesta que tú necesitas. Dios te bendiga.